Hola a todos. Se ven muy bien. Entonces, si son nuevos aquí y no me conocen, mi nombre es Joelle Calabrés. Soy homeópata por alrededor de 35 años, madre quien crió a sus hijos usando exclusivamente la homeopatía con Dios, coraje y valentía, como siempre lo digo. Y soy profesora de homeopatía, tu profesora. Y si ya me conocen, bienvenidos, amigos. Supongo que si están aquí, están interesados en conocer cómo cuidar a su familia. Sus amigos, su ganado, mascotas, incluyendo también la vida silvestre. Y también supongo que ya aman la homeopatía o están empezando a enamorarse de ella. De cualquier manera, estoy aquí para ustedes todos los lunes a las 8 de la noche, tiempo del este. Para enseñarles de mi materia médica. Y ofrecerles consejos que podrían ahorrarles mucho dinero, mucho sufrimiento y mucho tiempo. Esto es para ustedes, no está monetizado. Y quiero decirles nuevamente, porque necesito que sepan que no monetizo esto. Esto quiere decir que no tengo patrocinadores. Somos solo aquí ustedes y yo. Pero no tanto como solía ser. Si están aquí vía Facebook, en vivo, quiero que consideren unirse a mi grupo de miembros poderosos de JOEL. Porque allí les diré cosas, les digo a mis Mairis, cosas que realmente no podemos decir libremente en Facebook, en vivo. Entonces es un lugar un poco más seguro. Por lo tanto, si les gusta lo que estén escuchando esta noche, entonces háganme el favor de comentar y compartir esto con otros. Porque es importante que saquemos esta información. Es muy, pero muy importante. ¿Y por qué es tan importante? Bien, les diré por qué es importante. Porque vivimos en un mundo muy impredecible. Y necesitamos tener soberanía personal. Necesitamos tomar esta causa muy seriamente. De otra manera, si tenemos, aún sea una pequeña fisura en nuestra forma de pensar, una pequeña abertura, puedo garantizarles que alguien vendrá y tratará de llenarla. ¿Y quiénes son esas personas que tratarán de llenarla? Los expertos en rellenar. Expertos. Entonces, quiero que recuerden eso. Entonces, tener control sobre nuestra persona es muy importante. No permitas que otros te persuadan. De hecho, no me crean a mí. Si no saben lo suficiente sobre mí o se siguen preguntando, quiero que se cuestionen. Esa es exactamente la clase de mentalidad que queremos en este mundo de hoy. Es muy importante que nos preguntemos. Que analicemos todas las cosas muy bien. Quiero que se cuestionen. Porque si empiezan a cuestionarse, y encuentro que más a menudo que esas personas con las que soy más afín, son las personas que educan sus hijos en la casa. Y les voy a explicar el por qué. ¿Por qué? Porque ellos lo cuestionan todo. En primer lugar, cuestionan. ¿Qué tan buenas son esas escuelas públicas? Me pregunto si esos maestros y esos currículos enseñan lo que me gustaría que mis hijos aprendieran. Y una vez que te sales de ese molde, no puedes evitar salirte de otros moldes. Te preguntan sobre esas drogas. Te preguntan sobre esos antibióticos que le prescriben a mi hijo cada vez que tiene una infección de oído. Tiene que haber otra forma. Y empezamos a cuestionarnos. ¿Qué tan importante es poner fertilizantes en el césped? Y podemos seguir preguntándonos. ¿Qué tan importante es que haga lo que todos los demás están haciendo? Y he dicho esto antes, y lo diré nuevamente. Mi esposo y yo enseñamos a nuestros hijos, y realmente lo enfatizamos. Le dijimos, niños, vean lo que los otros niños están haciendo y ustedes hagan lo contrario. Probablemente ustedes estarán haciendo lo correcto. ¿Qué dice esto de nuestro estado actual? ¿De cómo están las cosas en este mundo actualmente? Algo para pensar, ¿cierto? Ustedes conocen mi pasado. Entonces, hola, Harry. Gracias por decir que te gustan mis mensajes de inspiración. Muy amable. Muy bien, veamos. Voy a saludar a un par de personas aquí en mis miembros poderosos. Hola, mis Mayris. Buenas noches a todos. Veamos. Leanne dice, amén a todo lo que dijiste. Absolutamente, Leanne. Escuchen. No tienen que educar a sus niños en casa para seguirme. Solo que a menudo esas son las personas que lo hacen. Lo que trato de enfatizar aquí es la importancia de la familia. De que tengan la soberanía sobre el bienestar de la familia. Soberanía sobre su salud. Soberanía sobre la educación de mi familia. Entonces, queremos tomar responsabilidad personal. Responsabilidad personal. No queremos que alguien más tome nuestra responsabilidad. No, gracias. Yo tomo la responsabilidad de cuidar de mi familia. Yo alimento a mi familia por sí misma. Lo haré yo misma. Incluso si me estuviera haciendo un buen trabajo, preferiría hacerlo yo misma. Recuerdo cuando nació mi primer hijo. Él nació en un hospital y tuvo un nivel de bilirubina alto. Lo pusieron en esas luces para la bilirubina para bajarle los números. En ese entonces, la enfermera entró y yo estaba allí. Y ella dijo, no, no, vete a casa. ¡Vete a casa! ¿Estás bromeando? ¿Ir a casa y dejar a mi hijo recién nacido en una caja con luces? ¿Con gente que no conozco? No. Incluso si los conociera. No. Entonces, ella entró a cambiar su pañal. Y le dije, no, 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 no. Yo le cambio el pañal. Muchas gracias. Entonces, no, a menos que esté sucediendo algo especial con esa pequeña caja, yo estaré aquí, en esta silla, a su lado. Yo cambiaré su pañal. Y eso realmente me molestó. Y me sentí como una mamá oso. No, 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 no. Cualquier cosa que haya que hacerle al niño, yo lo haré. Mi segundo y tercer hijo nacieron en casa. Y el segundo tuvo un poco de bilirubina, pero para ese entonces yo ya sabía de homeopatía. Sabía más sobre botánica. Sabía qué hacer. Y realmente no es tan complicado. No requirió que mi bebé fuera puesto en esa caja con luces por dos días. Fue absolutamente superfluo permanecer en el hospital por dos días después de haber dado a luz. Aprendí qué hacer. Y eso es lo que quiero para ustedes. Soberanía personal. Ahora, saludemos a mis amigos de Facebook porque tengo dos pantallas aquí. Cindy saluda desde Kentucky y dice, gracias por el análisis. Muchas gracias, Cindy. Amina dice que quiere ser como yo. No, quiero que seas lo mejor de ti y sé que puedes hacerlo. Es la única manera de hacerlo. Bello nombre el tuyo, Amina. Alguien envía saludos y abrazos desde Rhode Island. Maravilloso. Realmente les agradezco, amigos, por estar aquí. ¿Dónde estaría yo si no tuviera gente para enseñarles? Alguien dice, soy miembro de tu grupo de miembros poderosos, pero no sé cómo ver el video en el sitio. No estoy segura. Puedes ir al sitio o alguien de mi oficina podría ayudarte. Su nombre es Natasha y es nueva en el grupo, así que por favor, si alguien puede ayudarle, les agradecería. Yo les digo a todos los jóvenes que conozco, nunca dejen de preguntar por qué. Nunca dejen de cuestionarlo todo. Sean curiosos para siempre. Le digo a la gente todo el tiempo, la homeopatía es deliciosamente intelectual. Nunca termina tu aprendizaje. Tu aprendizaje nunca terminará. He dicho esto antes. Y por favor, discúlpeme, pero yo le enseño a mucha gente todo el tiempo, así que no sé a quién le he dicho, pero hablo con mis clientes todo el día. Entonces, por favor, hacete mis disculpas. Pero es como la música. La música nunca termina. Cuando aprendes a tocar tu primera sonata, ahora tienes que aprender a tocar un concierto. Y si ahora tienes a alguien contigo, justo cuando aprendes a tocar en un dueto, ahora tienes que aprender a tocar con un grupo pequeño. Con una banda, si es esa clase de música. O con un pequeño grupo de concierto. Y entonces, justo cuando aprendes a leer muy bien, ahora tienes que aprender jazz. ¿Qué clase de jazz? ¿Jazz de Nueva York? Muy bien. Lo aprendes a la perfección. Pero, ¿qué tal el jazz de Nueva Orleans? O, ¿qué tal el jazz francés? O, ¿qué tal el jazz de California? O, ¿qué tal el jazz de Chicago? Podemos seguir con esto indefinidamente. Y lo que les digo es que es lo mismo con la miopatía. Hay tanto que aprender y eso es lo que la hace deliciosa. Porque nunca terminas de aprender. Pero, mientras tanto, de camino a obtener ese conocimiento, puedes ayudar a muchas personas. Muy bien. Hablemos. Discúlpenme, voy a tomar un sorbo de agua. El sorbo simultáneo. Para aquellos de ustedes que siguen a Scott Adams. Muy bien. Hoy vamos a hablar sobre algunos remedios para el sentido del olfato distorsionado. Ahora, déjenme decir que, y probablemente lo he dicho antes, hay muchas personas que piensan que este virus en particular ha sido la única razón para la pérdida del gusto olfato distorsionado o sentido del olfato súper sensible. Pero, esto ocurre muy frecuentemente en los resfriados. Y esta es una especie de resfriado que ha sido manipulada. Pero, es una especie de resfriado como lo he dicho antes. Entonces, no es difícil buscar esto en un repertorio. No tenemos que buscar este evento en particular, que tal vez hubiese causado esta distorsión en el sentido del olfato. Simplemente, usamos un repertorio. Tengo aquí el de Robin Murphy, que me gusta mucho. Tengo otros repertorios, pero me gusta este. Es moderno, no te dará la respuesta exacta, pero les enseño cómo llegué a la conclusión sobre las medicinas que estoy usando. Y para enseñarles cuáles son las medicinas homeopáticas para esta distorsión del sentido del olfato. Entonces, voy a mostrarles, y si pueden ver aquí en esta página, dice olfato. No sé si pueden verlo apropiadamente, porque me queda difícil saber si ven donde dice olfato. Y hay por lo menos, yo diría unos 70 o 80 remedios entre los que podemos escoger, porque bajo la rúbrica de nariz, por ejemplo, olor general o olor agudo. Ahora, no todos tienen un olor agudo. Lo que ellos tienen es un sentido del olfato distorsionado. Mucha gente sufre de esto. Entonces, primero, es que bajo la rúbrica agudo, porque pienso que es realmente interesante. Y como podrán verlo, pondré mi dedo allí, y como verán los nombres que están aquí abajo en mayúscula y las letras resaltadas, es donde empezamos. Y hay muchas de ellas, pero automáticamente, si ustedes pueden ver acá, no sé si lo pueden ver claramente, que está en mayúsculas y resaltado, automáticamente vi la medicina Colchicum. C-O-L-C-H-I-C-U-M. ¿Por qué escogí Colchicum? Porque sucede que conozco esta medicina. Colchicum. Si usan mi materia médica, esta es. Normalmente la estudiamos en orden alfabético todos los lunes en la noche, pero la sección de Colchicum la estudiamos en orden alfabético en la letra C. y también vieron algunas de mis anotaciones ahí. Esta sucede es una medicina homeopática muy específica para olores que son tan agudos que incluso hacen que la persona llegue a enfermarse. Ahora, no he hablado con nadie que haya descrito esto. En cambio, lo que me han contado las personas es que me dicen que su sentido del olfato está distorsionado, que los sabores no son tan gustosos, que han perdido el interés en ciertos sabores, porque el olor es muy distinto, etc. Pero me gusta Colchicum, por lo menos lo consideraría, porque es una medicina muy buena para el sentido del olfato que está distorsionado. Ahora, tenemos aquí otros, tenemos a Conitum, Aurum, Peladona, no voy a levantar el libro otra vez, tenemos Cofea, Colchicum, Grafite, Grafito, Ignacia y Licopodium. Nux Bómica, pensé seriamente sobre el Nux Bómica, Opium es otra posibilidad, Fosforo, Sepia, China y hay muchos otros. Ahora, también revisé y levantaré el libro nuevamente, voy a tratar de poner el dedo sobre lo que les quiero mostrar aquí, olor alterado, olfato alterado, aquí mismo, ves donde dice olfato alterado, donde tengo esta pequeña marca, y nuevamente, aquí Colchicum aparece nuevamente, como también Beladona, Fosforo, también Ignatia y Nux Bómica. Ahora, vemos que algunos de estos se repiten. Entonces, olfato alterado, esto es importante porque realmente esta es la esencia del problema, no es necesariamente el olfato que sea agudo, es la esencia del problema. Entonces, estas son dos rúbricas que voy a considerar, ahora voy a buscar en otra sección, es la página siguiente, es Olores Imaginarios y Reales. Es muy importante, veamos esto, porque es exactamente lo que las personas me están diciendo, es lo que tienen olores imaginarios. En otras palabras, ellos dicen que sienten el olor a humo, cuando en realidad no hay humo. De hecho, yo he experimentado esto después de un resfriado, eso fue hace muchos años, hace como 20 años. Noté que después de haber tenido un resfriado específico, sentí un olor a humo, y le pregunté a mi esposo, ¿te huele a humo? Él dijo no. Luego otro día le pregunté a mis hijos, ¿les huele a humo? Ellos dijeron no. Entonces, me pregunto si mi sentido de olfato se había agudizado, o podía oler lo que otros no podían, o si fue una distorsión. O, tal vez, pudo ser un olor fantasma. Después de un tiempo, concluí que era un olor fantasma, porque noté que no era solo cuando estaba en casa, sino también que era cuando estaba afuera, en otros lugares. Entonces, si busco bajo estos, yo diría que hay más o menos 100 remedios. Ah, colchicom no aparece aquí, pero grafito sí. Ah, a ver, tenemos anacardium, veladona, auron, colchicom, no aparece resaltado en negrillas, o sí, sí lo hacen. Entonces, lo que les estoy diciendo esta noche es que no tengo un protocolo. Entonces, esto es lo que hacemos cuando no tenemos un protocolo. Ácido nítrico, nux, bomocat, sepia, sulfur, muy bien. Estos aparecen aquí, muy interesante. Ahora, voy a buscar en otra sección, y de hecho, yo marco mi libro. Sé que algunas personas piensan que es blasfemia, pero yo lo hago, porque creo que es interesante y puedo encontrar las cosas muy rápidamente. Ahora, esta sección dice olores imaginarios y los clasifica. Me dice olor imaginario a huevos, olor imaginario a humo, etc. Realmente, esto los desglosa muy, pero muy bien. En olor imaginario, olor imaginario a jamón ahumado, olor imaginario a sulfur, olor a dulce, olor a orina, y también olor a whisky. Interesante, ¿cierto? Ahora, interesantemente, cuando les pregunto a las personas sobre la clase de olor que sienten, rara vez está dentro de estas categorías. Ellos me están diciendo que comen un aguacate y no sabe aguacate. Es más como un sentido del olfato y del gusto distorsionado. En cambio, busco bajo distorsionado, sensible a olores. Y he aquí, colchico, me he mencionado nuevamente. Si pueden verlo, levantaré el libro y espero que puedan verlo. Voy a tratar de señalar. Espero que puedan verlo aquí. Lo acercaré un poco más a la pantalla para que ustedes puedan ver lo mismo que yo veo. Olor distorsionado, ben colchicon, es el tercero. Está en letra itálica y está también resaltado. Entonces, muy bien. Ahora, tenemos muchas opciones aquí. Podríamos usar nuxbomocca, podríamos usar sepia. ¿Qué más dije? Podríamos usar fósforo, veladona, podríamos usar cofea, china. Y hay muchas medicinas aquí que pudiéramos escoger. Pero porque colchicon es notorio para los olores distorsionados y olores que causan náusea, etcétera, vamos a decidir. Tenemos que escoger algo, ¿cierto? Así que voy a escoger colchicon. Tenemos que escoger algo. Y creo que colchicon es mi mejor determinación. Ahora, he usado otras medicinas para las personas a lo largo del camino. Lo he hecho. He usado sanguinaria para algunas personas. Pero la razón por la cual he usado sanguinaria, a pesar del hecho que no está listada en mi repertorio, es porque sanguinaria es una gran medicina. La usamos bastante en la India, en la Fundación de Investigación Homeopática Banerjee, para el sentido del olfato distorsionado. Pero he encontrado que no está funcionando. Actualmente uno ha visto a alguien que se beneficie de sanguinaria, por lo cual la eliminé para esto. Para otros que sé que tienen condiciones de la piel, automáticamente fui a Sulfur. Porque Sulfur es una medicina muy orientada a la piel. Y he visto alguna mejoría en un par de personas, pero no muy significativa. Pienso que la medicina es colchicon. Y llegué a la conclusión cuando decidí hablar de esto esta noche. Estoy casi segura que es esta medicina. No puedo saberlo con certeza. Que esta es la que va a funcionar para todo el mundo. Pero déjenme decirles, se da el letréa C-O-L. Es mejor que vea la palabra porque no quiero el letrán incorrectamente. C-O-L-C-H-I-C-U-M. Colchicum atonale. Es la segunda palabra, pero no es tan importante. Colchicum es suficiente. También puede ser náusea producida por el embarazo. Y tuve dos mujeres jóvenes con las que estoy trabajando que estaban padeciendo de náusea y no les dije que usaran colchicum. Ojalá lo hubiera hecho. Y por si acaso me están escuchando, señoras, dos mujeres encantadoras con las que estoy trabajando, que son hermanas. Y si continúan sufriendo, por supuesto usen la medicina Colchicum, de la que estoy hablando esta noche. Creo que eso les puede ayudar enormemente. Entonces voy a sugerir Colchicum 30. ¿Por qué no 200? Porque no tengo historial de una y otra vez. No es que sea tímida, no. Porque no soy una persona tímida. Pero simplemente quiero probarla. Entonces, amigos, lo que les voy a pedir que hagan esta noche es lo siguiente. Si algunos de ustedes tienen el sentido de olfato distorsionado, como te parece que las cosas no huelen bien, ya sea debido al... o simplemente porque ha sido así por mucho tiempo, si están interesados en probar esto, normalmente la manera como sugeriría hacerlo es tomar Colchicum 30 dos veces al día. Y una vez que haya una mejoría, nos detenemos. Si necesitamos usar la medicina nuevamente, empezamos otra vez y la resumimos. Y siempre, como yo les he dicho, estamos buscando ese punto crítico donde podemos decir, ¿sabes? Creo que lo hemos hecho. Alguien pregunta, ¿el distorsionamiento del sentido de olfato tiene que estar relacionado con el virus? No. Pero me alegra que lo hayas preguntado. Alguien dice, mi esposo huele humo, estrés y angustia parecen producirlo. Sí. Sucede ocasionalmente. ¿Cuál es la dosis? Esto es lo que estoy hablando. Es exactamente como yo usaría esa medicina. Alguien comenta, puedo oler fuertemente lo que es, lo que ya sabes cuando me encuentro rodeada de aquellos que se la pusieron. Y menos frecuente, menos fuerte cuando rodeada de personas cercanas a las que se la pusieron. No es un olor bueno. Pero veo esto como un regalo. Mari pregunta si alguien más puede oler esto. Hmm, interesante. Porque algunas personas reportan que sienten olor a ratones. Y ese es un olor muy nauseabundo. Ese es un olor terrible. Horrible. Mi esposo y yo tenemos una cabaña y todos los años tenemos que limpiarla del excremento de los ratones y es algo verdaderamente repugnante. Algunas veces, si estás involucrado en la limpieza de esto, no te puedes sacar ese olor en la nariz incluso por días. Entonces, yo entiendo esa sensación horrible. Muy bien. Entonces, la próxima semana, por favor, reporten quien quiera que tenga información. Pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un repertorio y una materia médica? Esta es una materia médica, la que tengo aquí. Es una antología o compilación en orden alfabético de muchas medicinas homeopáticas. Este, en cambio, es la recopilación de capitalización de todo un sufrimiento humano de acuerdo a las partes del cuerpo. La mente, la cabeza, los ojos, la nariz, la garganta, el pecho, etcétera, el hígado, todo el cuerpo. Y no solo nos da la categorización de las partes del cuerpo, pero nos dice qué medicinas se usan para esas condiciones de esas partes del cuerpo. Muy bien. Alguien dice que está viendo la transmisión en Miembros Poderosos y tuve que actualizar la página. Por favor, contacta mi oficina mañana y vamos a poner al grupo encargado de la tecnología a revisar el problema. No sé cuál sea el problema esta noche. Eso es lo que Natalie le está diciendo a las personas que hagan. Muy bien. Veamos si tenemos algunas preguntas aquí. Ahora, es interesante porque las personas a menudo hacen preguntas y aquí otras las responden. Así que muchísimas gracias a todos. Bien. Veamos. pregunta, ¿crees que deberíamos tener las dos potencias? Bueno, sí, ¿por qué no? Entonces, entremos en esta discusión como mi amiga Peggy dice, entremos en materia. En caso que no la conozcan, su blog se llama TheHealthyAmerican.org y los motivó a visitar esta página. Excelente página. Les digo nuevamente, TheHealthyAmerican.org Ella también es una maestra y a menudo dice, veamos esto, entremos en materia. Alguien dice, una amiga tomó sanguinaria 200, dos dosis por tres días y el sentido del gusto regresó. Ella no tuvo ningún otro síntoma de virus. Sí, creo que puede seguir siendo valiosa, pero últimamente no parecía estar obrando. Muy bien. Ok. Pregunta, ¿qué le recomiendas a aquellos que han perdido el sentido del olfato y el gusto completamente? Lo mismo, seguiría usando Colchicom, seguiría usándolo incluso si no fuera lo que acabo de escribir porque Colchicom es una medicina muy amplia. Celia dice que le encanta Peggy Hall. Sí, ella es la mejor. Me encanta Peggy también. TheHealthyAmerican.org lo diré nuevamente. TheHealthyAmerican.org Pregunta, ¿estás recomendando Eupatorium 200 si alguien ha sido expuesto a alguien que se ha puesto la inyección? Yo no sé esa respuesta, pero hey, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? La homeopatía no tiene efectos secundarios. una pequeña botella, ¿cuánto cuesta? ¿12 dólares? ¿No va a crear adicción? Entonces, sí, yo lo usaría. Bien, alguien ha escrito el nombre de la página por mí y muchas gracias. Es TheHealthyAmerican.org Veamos si tenemos más preguntas aquí en Facebook. Alguien dice, Colchicom específico para los olores, incluso para la pérdida del olfato. Sí, yo sospecho que cuando alguien ha perdido el sentido del olfato, porque he visto esto con resfriados en el pasado, lo que sucede es que al comienzo tienen un poco del sentido del olfato y luego es distorsionado. Entonces, creo que a menudo esta es la manera como funciona. Es que hay un pequeño incremento en la habilidad de oler, pero es no les gusta el olor, incluso sienten náuseas debido al olor y a medida que el sentido del olfato regresa, esto se empieza a corregir a sí mismo. Alguien más habla de opetorio. Tengan cuidado, amigos, no tomen opetorio por mucho tiempo. No sean temerosos. Quiero ponerlo básicamente de esta manera. No teman. Si hay alguien extremadamente vulnerable, alguien que está en los setentas, que tiene comorbilidades, que tiene obesidad, entonces, está bien. Entiendo. Para los niños, para los adultos jóvenes, para los de edad media, ni lo pensaría, realmente no lo haría. Dona pregunta, mi hijo se enferma con el olor a comida, casi no puede comer, los olores y los sabores son repugnantes y apreciaría cualquier ayuda. Bueno, Dona, escucha lo que dije esta noche y tal vez quisieras leer también al respecto. Pero de lo que hablamos esta noche, eso es. Miren, también déjenme decirles esto. Cuando les doy esta información, vayan en línea. Si no tienen mi materia médica, busquen en otra materia médica. Vayan a la del Dr. James Tyler Kent. Esta materia médica es gratis. Lean sobre Colchicom. Y miren si se ajusta. No se ajustará 100%. Es imposible, pero quiero que sepan de esto de antemano. No encontrarás una medicina homeopática que se ajuste a cada una de las características de la persona. Es imposible encontrar esto y hay muchas razones para esto. Muy bien, alguien dice la tercera edición del repertorio de Robin Murphy es la que Joed mostró. Sí, es la tercera edición y hay una cuarta edición y dice que puede ser comprada por 60 dólares. No sabía eso porque cuando compré la mía costó más de 100. Sí, mal no lo recuerdo. Veamos qué más tenemos aquí. Ya vimos lo de la edición Robin Murphy. Alguien pregunta que le gusta, dice que le gusta mucho el trabajo de Robin Murphy. Muy bien. Alguien pregunta ¿qué sucede con la ausencia de sabores? Falta de sabor a café y tos. Puedo oler el café cuando bañado el agua o cuando lo muelo, pero no me sabe a nada. Bueno, yo seguiría considerando Colchicombs no es el único y tal vez la próxima vez estudiaremos sobre el sentido del gusto también. Pero en este momento seguiría considerando esta medicina y alguien dice ¿qué hacer para la pérdida de olfato debido a una lesión a la cabeza? Es un poco diferente, algo diferente. Tenemos aquí una medicina que es muy buena para las lesiones a la cabeza es Opium bajo la rúbrica de olfato alterado disminuido aparece Opium. Opium es una excelente medicina para las lesiones a la cabeza. Ahora, no le vas a dar a la persona Opium ¿entiendes esto verdad? Porque amigos no usamos Opium vamos a usar el homeopático. Alguien pregunta tengo dos clientes que sufrieron de esto después de lo que ya sabes a los pobres les huele a alcantarilla. ¿Qué recomiendas para la fatiga después de todo esto? Esto es un tema diferente y solo tenemos un minuto realmente es lo único que nos queda. Alguien dice los olores son normales pero ocasionalmente me huele a humo que no existe sí usualmente en la noche o cuando estoy sentada por un largo tiempo claro que sí ¿ven todas las diferentes variaciones en un mismo tema? Dice que ocasionalmente le huele a humo claro que sí puedes apostarlo voy a regresar aquí a mis miembros poderosos alguien comenta que la cuarta edición del repertorio cuesta 95 dólares en la página de Washington Homeopatics normalmente para estas medicinas las usan las potencias 30 y 200 creo que lo hicimos amigos son las 8 y 30 hora del este quiero agradecerles como siempre les agradezco mucho déjenme saber tal vez la próxima semana hagamos otra medicina pero también hablaremos de la pérdida del gusto y vamos a ver muchos cruces eso es porque si alguien ha aprendido el sentido del olfato y el gusto yo miraría los dos pero seguiría comenzando con el olfato ¿por qué? porque el olfato es mucho más agudo usualmente es mucho más crítico en el ser capaz de degustar por esa razón yo empiezo ahí y también amigos con esto les digo buenas noches Dios los bendiga cuídense y a sus familias construyan barreras alrededor de su familia cuiden a esa familia manténgase enfocados enfocados adiós